Este día especial queremos decirte Mis valoramos un esfuerzo cada mañana Entrando al mundo digital Para que nuestro aprendizaje siga avanzando A pesar de los tiempos difíciles que estamos viviendo Hoy nuestro salón se convierte en un salón virtual Donde la pítera fue reemplazada Para que nuestro aprendizaje se convierte en un placer Para que nuestro aprendizaje se convierte en un salón virtual Para que nuestro aprendizaje se convierte en un salón virtual Y desde el carril, la volvamos a cantar. Para mantener, estuve en la escuela. Gracias por enseñarnos con el ejemplo. Es que la educación no debe parar. Por regalarnos con rosas de negraga. Por regalarnos con rosas de negraga. Pronto nos volveremos a encontrar. Y seremos más fuertes que nunca. Te admiramos y te felicitamos. ¡Feliz Día, queridos maestras! ¡Feliz Día! ¡Feliz Día, queridos maestros! ¡Feliz Día, queridos maestras! ¡Feliz Día, queridos maestros! ¡Gracias!